Oye, Francisco, dime a toda la gente que esta noche tenemos trabajo, ¿eh? Pero traíte los trucos, Rudy. ¿Y cuáles trucos son esos, muchachos? Tú sabes donde haga. Tú verás. Ahora los hombres están en confin, ahora los hombres están en confin. No quieren salir a la calle, sino con su patillita, no quieren salir a la calle, sino con su patillita. Es una patilla que tiene poder, es una patilla que tiene poder. Llegó a favor del loco, atodita la mujer, que llegó a favor del loco, atodita la mujer. Será lo que tiene que la conquista, déjala con tu patillita, déjala con tu patillita, déjala con tu patillita. Que no conquista, déjala con tu patillita, que no conquista, déjala con tu patillita. Que no pase el muchacho, pero conquista, déjala con tu patillita. Acerá te lo veo en el inquinito, déjala con tu patillita, que no conquista. Déjala con tu patillita, que no conquista, déjala con tu patillita. Oye, Fran Bermúdez, dile que se pueden juntar todo, porque está en la calle. Tú sabes quién, ¿tú sabes quién? Él. ¡Rudis y Bo! No, porque no son los que se la saben. Y entonces... Estarrizado. ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! Esa patillita es la milagrosa, esa patillita es la milagrosa, porque mantiene contenta a la mantilla de vos, porque mantiene contenta a la mantilla de vos. Con la patilla que digo, teñaré no como cuento, con la patilla que digo, teñaré no como cuento. De seguida me la tomo, que parejo lo hubo mero, y títerú no me lo crees, cuando vengo a ver, que yo no viento, será lo que tiene que no conquista. ¡Déjale con tu patillita! Tú no conquistas, déjale con tu patillita, que no conquista. ¡Déjale con tu patillita! Habit tonnes de una piel es nuestra sonrisa. ¡Déjale con tu patillita! ¿Qué te pasa? Que no conquista. ¡Déjale con tu patillita! Que no conquista. ¡Déjale con tu patillita! ¿Qué le pasan el tipo que no conquista? Déjale con tu patillita, que alas solo vemos en mi inquinita. Es que levanta tu patillita. Es que le falta su patillita. Es que le falta su patillita. Es que le falta su patillita. Es que no conquista. Es que le falta su patillita. Arrapia la cena y harán estilo. Le falta su patillita. Ay oye, se la comen y comía. Tú sabes lo que viene ahora. Dame suey. No, porque ellos son los que se la saben. Y entonces. Ahora si se la puse. Ahora voy a mencionar todo lo que usan su patillita. Cuidamos a ver esto, Rudy. Que no se hagan, no se hagan. Bueno. Oye, por eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que le falta su patillita. Es que le falta su patillita. Oye, que no conquista. Es que le falta su patillita. La producción nos conquista. Es que le falta su patillita. Éste no conquista, éste le manda a tu comillita. Éste le manda a tu comillita, éste le manda a tu comillita. Éste le manda a tu comillita, éste le manda a tu comillas. 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 Yo que te entregué el corazón Me pagas con la presión Me lastima a tus besos Mis días y mis perfectos Están por el pie ¿Cuánto pagarás mi dolor? Te arrepiaré a lastimar Con tus mismas mentiras Me voy a herir la vida Como me heriste a mí Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños Engañar otra vez Puedes marcarte contigo No voy a volver Infiel No pígame mis manos en el fuego Por aquí Independiente de todos Hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes sentir Infiel Infiel Y ahora vuelves como si nada Me va a merecirte que te guardeas Cambia la acera No te haces cuenta por ahí ¿Qué? Ahora yo quiero fuerza muchachos Pero con el swing ¡Dale! 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 Y seguimos bailando. Y esta, estamos en el aguinaldo diferente. Oye, negralina, tanto que te quiero, oye, negralina, tanto que te quiero. Véseme, mamá, ay que soy tu pequeñuelo, véseme, mamá, ay que soy tu pequeñuelo. ¡Vamos, muchachos! Y Miguel tocando en la nota fina, y Miguel tocando en la nota fina. Y yo le decía, ay que me se me ha volvido, y yo le decía, ay que me se me ha volvido. Oye, negralina, ¿de ti te parece? Oye, negralina, ¿de ti te parece? Póngale cuidado, ay, a mis intereses. Póngale cuidado, ay, a mis intereses. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! 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 Tan enamorado y tan estupado muestra yo Callaba hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie Tú no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú No serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Me cansé de callar, mami Pero hasta aquí llegaste, lo vas a parar Ahora yo quiero un mambo nuevo, muchachos Un mambo encendido, pero con el swing Pero esto no se queda ahí Chegamos al swing Vamos a ir a los chachos, como lo dice Ya me cansé de callar, me cansé de callar ¡Suscríbete! Yo estoy aquí, amor Nintendo有沒有 Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú Que tú, no serás lo único en el mundo Yo me cansé de callar ¡Gracias!